Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro sistema de logueo completo con JavaScript. Todo JavaScript desde el frontend hasta el backend. Y bueno, en el vídeo anterior habíamos hecho un enrutado básico usando React RouterDome y en esta ocasión vamos a comenzar a usar Redux para manejar nuestro state. Sería bueno que ya conociera un poco de Redux, hay que saber de que Redux, si se puede decir que en teoría es uno de los temas más complejos a nivel de frontend, entonces sería bueno que lo conozcan de igual forma, si no es así pues voy a intentar hacer lo más descriptivo posible. Obviamente voy a también intentar avanzar un poco rápido, pero intentaré que todo quede bastante explicado, ¿vale? Bien explicado. Bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar este paquete que se llama Redux, que obviamente nos va a servir para crear el store, porque Redux se basa en un store, un store donde el store es como nuestro árbol donde vamos a manejar el state, ¿sí? Primero es bueno explicar de que Redux nos sirve para manejar el state de nuestra aplicación, sabemos de que React trabaja con el state. Entonces Redux nos ayuda a tener todo nuestro state centralizado, ¿sí? Y eso lo hace por medio de un store. Quiere decir de que nosotros primero debemos construir el store y después asociar el store a nuestra aplicación, ¿sí? Y obviamente deberíamos conectar los componentes para que podamos modificar el store, etcétera, etcétera. Pero es la forma en cómo se trabaja, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero instalar Redux, ¿sí? Para conectar luego Redux a nuestra aplicación React, necesitamos este paquete que se llama React Redux, que es este que está acá, ¿sí? De que le voy a dejar también el link en la descripción del video. Y también vamos a usar algo que se llama Redux Tip Tools, que son, sí, las herramientas de desarrollo para Redux, para ver el state, ¿sí? Para ver cómo va cambiando y esas cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿vale? Como les decía, necesitamos primero crear el store. Y para eso vamos a instalar Redux, ¿vale? También cabe destacar de que Redux Tip Tools, voy a mostrar cómo se instala. Porque eso se instala en navegador. Yo estoy usando Opera aquí, actualmente no lo tengo instalado y lo voy a instalar. También voy a mostrar cómo se hace acá en Chrome y cómo se hace en Firefox, ¿sí? De igual forma van a ver que no es muy complicado, es bastante sencillo, así que no creo que si ustedes usan un navegador diferente les vaya a hacer un poco de problemas. Sin embargo, pues voy a instalarlo en esos dos. Bueno, en esos tres, disculpen, en Opera, Firefox y Chrome. Bueno, entonces ya tenemos Redux, ¿sí? Entonces con Redux vamos a crear nuestro store, ¿sí? Y para eso vamos a crearnos una nueva carpeta aquí dentro de SRC llamado store, ¿sí? Ahora, el store se compone por Reduxers, ¿sí? Entonces vamos a crear una carpeta que se llama Reduxer. Ahora, para que estos Reduxers se ejecuten, tienen que ser llamados, ejecutados por medio de acciones. Entonces vamos a crear un folder llamado Actions. Entonces aquí en los Actions vamos a tener las, obviamente las acciones y acá los Reduxers, ¿sí? Por medio de los Reduxers se crea el store, ¿sí? Y aquí en este archivo index.js vamos a crear y exportar el store, ¿sí? Por medio, bueno, el store realmente nos va a ayudar a crear los Reduxers. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros debemos de emitir una acción, ¿sí? Por ejemplo, una acción llamada crear usuario. Entonces cuando uno emita la acción, uno envía por payload, ¿sí? O la data, como le quieren llamar, ese nuevo usuario, ¿sí? Y la acción, obviamente, que se llama crear usuario. Entonces el Reduxer se ejecuta porque él está, por decirlo así, sincronizado con la acción. Cuando la acción se dispara, el Reduxer obviamente está escuchando y al ver que es... Y recibe el nuevo payload y retorna al nuevo update, ¿sí? Obviamente, pues, todo eso va acondicionado, obviamente, con lo que queramos hacer. Entonces vamos a crearnos primero en el Actions un index.js porque en Actions aquí vamos a exportar todo. Todos los Actions, por ejemplo, las acciones de usuario, las acciones... Vamos a crearnos en el Dashboard que tenemos por acá, vamos a crearnos, no sé, algunos productos, por decirlo así. Entonces vamos también a tener acciones de productos, etc. ¿Vale? Y acá en los Reduxer, pues, vamos a tener los manejadores de los... De nuestro State, ¿vale? Es decir, el Reduxer es el único capaz de modificar nuestro State, ¿sí? Y la acción es que manda al Reduxer, es la única forma en la que se puede modificar el Reduxer, ¿sí? Listo. Digo, es la única forma en que se puede modificar el State, ¿vale? Entonces aquí tenemos este index, aparte vamos a crear un archivo llamado types.js y dentro de... Y aquí vamos a grabarnos user.js, la acción, ¿vale? Entonces en types vamos a crear una función o una constante, export const, llamada signupRequest, que va a ser igual a signupRequest, ¿vale? Aparte, export const, signupSuccess, va a ser igual a signupSuccess, export const, signupRequest y signupSuccess, listo. Vale, estas constantes son las que, por decirlo así, van a condicionar las acciones del Reduxer, ¿sí? Esto se va a emitir o se va a lanzar desde los componentes, ¿sí? Y mira, hay un ejercito de que te crees, porque este va a ser la Ripple, es decir, vamos a solicitar crear un nuevo usuario, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo a partir de esto, solicitar crear un nuevo usuario, y esto se va a emitir cuando el usuario fue creado exitosamente, ¿sí? Y acá cuando se va a loguear una request de logueo, y acá cuando ya se logueó exitosamente, ¿vale? Van a ver cómo todo esto toma un poco de, por decirlo así, de forma cuando todo se comienza a mezclar, ¿sí? Listo, acá en el Actions, entonces importamos esas acciones creadas acá en este types. Entonces, ¿qué acciones hemos creado? Bueno, para no importarlas todas, vamos a importar, vamos a crearnos un objeto llamado User, vamos a poner solo Actions, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos Actions. Por ejemplo, Actions. Aquí tenemos todas las acciones que hayamos creado, ¿sí? Listo, entonces las acciones, ¿qué son las acciones? Son funciones, ¿sí? Entonces primero vamos a crearnos, bueno, disculpen, estas no son acciones, estos son types, tipos de acciones. Entonces vamos a crearnos una constante llamada Actions, y este objeto va a tener todas las funciones, ¿sí? Que vamos a necesitar. Recordemos de que las acciones son funciones. Entonces, Actions, digamos, punto, por ejemplo, sign up request es igual a una función que recibe el user, ¿sí? Porque obviamente necesitamos, necesitamos el usuario que vamos a crear, la request, ¿sí? Entonces, esta acción es siempre su formato de retorno a un objeto, ¿sí? Y el objeto tiene dos propiedades, una que es el type, y el type, ¿cuál es? Entonces, types, punto, sign up request, este, request, y el payload, que es la información que se está enviando, ¿sí? Este es el formato, el tipo, ¿sí? Que son las acciones que, bueno, los tipos que hemos creado acá. Obviamente, esto se hace por buena práctica. Se puede poner acá quemado, obviamente, como que sign in request, el mensaje, etc. Pero la buena práctica dice que lo hagamos de esa forma. Así vamos a hacer con todas las acciones. Entonces, sería Actions, punto, sign up success, de la misma manera, retorno, un objeto, el tipo, sign in success, y el payload, y el payload, que es el usuario, ¿sí? Así, ahora faltan las sign in, punto, sign in request, y retorno a un objeto, el tipo, sign in request, y el payload, el usuario, tal cual. Ahora, actions, punto, sign in success, que recibe el usuario, y retorno a un objeto, con dos propiedades, el type, que es, que va con ese valor, y el payload, que va con, va enviando la información del usuario, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todas las acciones, sign up request, sign up success, sign in request, y sign in success, ¿sí? Entonces, cuando se envía la request, y cuando responda satisfactoriamente, ¿vale? Y vamos a exportar Este, Actions, estas acciones que hemos creado acá, ¿vale? Listo, será todo acá, por las acciones, ok, acá tendríamos que exportarlo, la idea aquí en esta acción es importar y exportar, ¿por qué? Porque aquí, actualmente, solamente tenemos los usuarios, pero vamos a añadirle, como lo había dicho, productos, entonces, pues, todo eso se va a hacer aquí en este index, ¿sí? Como que, para solo requerir el index, va a ser mucho más rápido. Entonces, para eso podemos importar y exportar, pero hay una forma fácil de hacerlo, que es de la siguiente manera. From user. Entonces, este user tiene Actions, y se va a exportar como User Actions, ¿sí? Quiere decir, de que cuando nosotros requiramos este index.js, este index.js, en teoría va a ser un objeto, que va a tener una aquí llamada User Actions, que es todo lo que estamos exportando de user, ¿sí? Es decir, que cuando requiramos, cuando importemos este User Actions, vamos a tener todas estas acciones, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir. Listo. De ello, yo creo que ese User Actions podría funcionar así, no. User Actions, punto. Bueno, no se ven, pero van a ver en los componentes que sí funciona de esa forma. Vale. Listo. Ahora, bueno, vamos a cerrar todo esto. Y eso lo va a declarar nuestro Reducer, ¿sí? Entonces, el Reducer va a tener un index.js que va a combinar los Reducers que tengamos acá. Y acá vamos a tener el User, punto.js. Vale. Los Reducer, como les había dicho, son quienes manejan nuestro State, ¿sí? Quiere decir de que ellos son los únicos que tienen acceso a modificar nuestro State. Y son funciones puras que dependiendo de lo que retornen van... Lo que retornen van a ser el nuevo State, ¿sí? Van a ver. Entonces, vamos primero a importar las acciones, ¿sí? Las acciones están en la carpeta de acciones, las types. Listo. Y aquí vamos a crear por ahora el Sign Up Request, ¿sí? Después modificamos todo esto y añadimos obviamente otros más tipos, ¿sí? Entonces, ExportConsUserReducer es igual a una función que recibe. Recibe el State y recibe la acción. ¿Cuál acción? Esta, bueno, la acción que hemos creado acá de usuario, ¿sí? Entonces, vamos a recibir esto porque eso es lo que está retornando. Vamos a recibir un objeto. Quiere decir que vamos a tener dos propiedades. El tipo que va a hacer en Request, Suces, etc. Y el Payload, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacer action.payload o action.type, ¿sí? Para que vean, para que ya se vayan haciendo una idea. Entonces, ahora, vamos a hacer destructuring del action, ¿sí? Para tener sus keys action. ¿Qué tenemos? El type y el Payload. Ahora, como les decía, el Reducer está condicionado a la acción, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a modificar nuestro State. El State se va a modificar dependiendo de la acción que estemos emitiendo, ¿sí? Quiere decir de que podemos hacer if, si la acción es igual a AssigningRequest, mira, yo quiero que él modifique esto. Si es igual a AssignUpSuses, quiero que modifique esto. Entonces, la mejor forma, me parece, ¿sí? Que pueden hacerlo de la forma que quieran, es hacerlo a través de un switch. Por ejemplo, el switch del type, disculpen, no del Payload, ¿sí? Entonces, cuando sea AssigningRequest, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a retornar un nuevo State, ¿sí? Va a ser igual al State que ya tenemos, ¿sí? Y aparte, el Payload, ¿sí? O sea, va, si por ejemplo, actualmente, bueno, este brilla aquí no es necesario porque estamos retornando. ¿Cómo así? Vamos a aplicar un poquito más. Este State, este de acá, actualmente va a ser un objeto, va a ser un objeto, ¿sí? Va a ser un objeto, ¿sí? Que va a tener hasta ahora una sola propiedad que se va a llamar InPromise. Ya les explico para qué. InPromise. Es igual a Force. Este InPromise nos va a servir para cuando, por ejemplo, estemos haciendo una Request y todavía no haya respondido, como que el tiempo de respuesta para hacer un loading o haciendo, es como, sí, para hacer un loading, ¿sí? Cargando o se está creando un nuevo usuario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Mira, yo quiero de que primero me siga teniendo el mismo State. En la primera Request como que no va a ser de mucho cambio porque está actualmente con el InPromise. Sí, pero ¿qué pasa si ya tenemos un usuario ahí? Entonces, la idea es que queremos seguir manteniendo a su usuario, por decirlo así, pero obviamente con algunas nuevas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ya va a ser el mismo usuario, pero con el Payload. Obviamente, si el Payload está igual, se va a reemplazar el State, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Mira, yo quiero de que esto que se está retornando aquí va a ser mi nuevo State, ¿sí? Entonces, el State que está más este. Como les decía, si hay Kickers que se repiten, se van a reemplazar. Y aparte, InPromise ahora va a ser True. De esta manera, le estamos diciendo de que cuando llegue la Rico es esta, ahora el State va a ser este. Sí, es súper sencillo y van a ver cuando comencemos a hacer peticiones, van a ver cómo todo esto va a tomar forma. Sí, si no conocen mucho del Spread Operator, pues sí les aconsejo de que lo revisen un poco. En JavaScript sirve para, obviamente, con esto estamos creando, por decirlo así, una copia de este objeto que ya está, obviamente, añadiendole estos valores. Y si el aquí de este objeto ya existe, se va a reemplazar por los valores, obviamente, que estemos agregando. Sí, listo. Bueno, hasta ahí ya tenemos el UserReducer y ya lo estamos exportando. Este es nuestro Reducer que va a trabajar, realmente, dependiendo de la acción que estemos emitiendo en el momento. Vale, ya tenemos esto. Ahora, aquí en este Index vamos a exportar el Reducer. Se preguntarán, ¿ya lo estás exportando acá? Sí, ok, aquí lo estoy exportando, pero aquí estoy exportando solo el UserReducer. Pero ahora que creemos los productos, entonces vamos a necesitar crear otro archivo para crear el Reducer de los productos. Entonces, la idea es que en este Index exportemos un solo Stage con todos los Reducers que tenemos. Y para eso, Redux nos tiene una función que se llama CombinedReducer. CombinedReducer, entonces vamos a importar esa función from Redux, CombinedReducer. Sí, ahí está. Ahora, ExportConsReducer, recordamos de que aquí vamos a exportar el Reducer, obviamente, ya combinado, CombinedReducer. Y ahora, este CombinedReducer recibe, obviamente, el Reducer. Vamos a importar por el Reducer que ya tenemos, ¿sí? Eso está actualmente aquí en User, ¿vale? Entonces, ya aquí tenemos el UserReducer. Quiere decir de que podemos exportarlo. Es decir, aquí le estamos diciendo, mira, este User que tienes aquí va a ser manejado por este Reducer. Es decir, lo que retorne, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro Reducer y este Reducer va a ser usado en nuestro Store. ¿Sí? Vamos a ver. Para crear el Store, podemos usar la función CreateStore que nos da Redux. Entonces, vamos a importar esa función from Reduce. Reduce. Y aquí vamos a ver la función CreateStore, ¿vale? Ahora, vamos a exportar el Store. Vamos a crear el Store y lo vamos a exportar en seguida. Store es igual a CreateStore. CreateStore. Y va a recibir, bueno, obviamente, el Reducer. Entonces, necesitamos importar el Reducer. Que hemos creado dentro de la carpeta Reducer. Porque él va a ir al Index y aquí está ya el Reducer. ¿Vale? Entonces, aquí ya podemos hacer Destructuring del Reducer. Y aquí está. De esa forma, entonces, ya tenemos creado el Store. Sí, este es nuestro Store. Y el Store recibe por parámetro, obviamente, el Reducer. Que es quien maneja, quien retorna nuestro State. ¿Vale? Y bueno, entonces, ya aquí, hasta ahora, tenemos nuestro Store creado. Pero, este Store no está siendo asociado con la aplicación del Reducer que tenemos. ¿Vale? Y para eso, nos vamos a ayudar de este paquete. Que es el que se usa para conectar Reducs a nuestra aplicación de Reducer. Entonces, vamos a instalar esto en el tema Instal, Reducer. Ahora, este Reducer nos trae algunas funciones. Bueno, algunas funciones no nos trae. Un componente llamado Provider. Vamos a ver que termine de instalar para que no se vea. Real Reducs. Ahora sí. Ahora, vamos a extraer el componente llamado Provider. Este componente nos ayuda a pasarle el Store a nuestra aplicación. ¿Sí? Encapsulamos toda nuestra aplicación dentro de Provider. Y recibe el Store. ¿Cuál es el Store? Obviamente, el que hemos creado acá. ¿Sí? Que de hecho ya está exportado. ¿Sí? Se llama Store. Entonces, acá en nuestro índice vamos a importar ese Store que hemos creado. que está dentro de la carpeta Store. Y así hemos conectado nuestra aplicación con Reducs. ¿Sí? Es decir, ya tenemos un State centralizado. Un State global. ¿Vale? Actualmente... Bueno, vamos a ver... Está retornando en Define. Aquí tenemos un error. Creo que ya sé por qué. Es porque aquí en el User... Ok. Default no tenemos que hacer. Break, obviamente. ¿Qué pasa? Que el aquí... Bueno, el Reducer debe retornar siempre el State. ¿Sí? Todo lo que retorne... El Reducer va a ser nuestro State. ¿Vale? Entonces, es por el defecto. No está retornando nada. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo aquí es... Está retornando en un Define. Y obviamente, no podemos retornar en un Define. ¿Qué necesitamos retornar? Un AfterState. ¿Sí? ReturnState. Y ahí, pues, ya no tenemos ningún problema. Ahora, se preguntarán... ¿Cómo vemos eso? Esa... ¿Cómo vemos... El State? ¿Cómo nos damos cuenta del State? Entonces, para eso, vamos a ayudarnos de esta herramienta de desarrollo... Que es Redux de Tools. ¿Sí? Y aquí estamos viéndolas. ¿Cómo se instala? Bueno, vamos a ver aquí enseguida cómo lo instalamos en Chrome, en Firefox... Y también aquí en Opera. Entonces, vamos primero a instalarlo... Bueno, aquí estamos en Chrome. ¿Cierto? Vamos a esta URL. Yo lo voy a dejar todo en la descripción del video. ¿Vale? Y aquí vamos en Chrome. Aquí vamos a ver cómo se añade a Chrome. Vamos a agregar a Chrome esto. Agregar extensión. Y listo. Bueno, aquí la tenemos ya. Obviamente, vamos a abrir aquí. Bueno, herramientas... Bueno, aquí la tengo ahí. Desarrollo que debería salir Redux. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que Redux actualmente... Bueno, posiblemente, si está en Chrome, les toque primero que todo salir de Chrome y volver a ingresar. ¿Sí? En algunos casos me ha pasado. Entonces, si no les sale aquí esto enseguida del Redux, pues... Intenten cerrando y volviendo a abrir el navegador. ¿Vale? Por lo menos a mí una vez me sucedió así. Pero ahora, él nos dice... Mira, no hay un Store encontrado. Por favor, asegúrate de seguir estas instrucciones. Entonces, vamos a ver esas instrucciones que son importantes. Que es de la siguiente manera. Mira, esta parte aquí. ¿Sí? ¿Dónde va? En la función CreateStore. Entonces, copiamos esta parte aquí. Que es como que... Mira, quiero que uses esto. ¿En dónde? En la función CreateStore. ¿Sí? Aquí. Esto aquí es un if, por decirlo así. If Redux. Entonces, vas a hacer esto. Sí, es lo mismo. Es algo muy parecido, de hecho. Eso es lo que obviamente acá se hace en una sola línea. De hecho, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Por eso, eso es lo que les quiero como que transmitir. Y así, pues, ya debería nuestra aplicación... Bueno, esto es Chrome, ¿sabes? Aquí ya deberíamos... Mira, aquí nos damos cuenta de que ya estamos conectados. Se damos cuenta de que esto acá cambió. Y aquí en nuestro State, mira, y aquí nos está mostrando el User. Que es... Nos está poniendo InPromiseForce. ¿Por qué? Porque acá en nuestro RedUser de usuario estamos retornando en sí al State. Y el State inicialmente tiene esto solo. ¿Sí? Y así nos damos cuenta, pues, ya como... Hemos conectado nuestra aplicación a nuestro... Nuestra aplicación al Store creado. ¿Vale? Bueno, eso aquí en Chrome. Vamos a cerrar Chrome. Vamos a cerrar este escritorio que no lo necesito. Y vamos a instalar ahora la aplicación acá en Opera para ver. En Firefox para que vean cómo funciona también. Vamos a llevarnos esta URL acá. Y vamos a buscarla. Y vamos a buscarla. Listo. Aquí está Firefox. Es una extensión también. Señal. Y listo. Aquí ya podemos... En Redux ver, pues, ya nuestra aplicación conectada. Si actualizamos, aquí está el State también. Y aquí está User InPromiseForce. Se dan cuenta de que es una extensión, pues, súper fácil de instalar. Ahora, pues, bueno. Por último, voy a instalarla ahora. Vamos a cerrar esto porque yo estoy usando, como les dije, estoy usando Opera. Y ahora voy a instalarla en Opera. Obviamente Opera creo que le sirven las extensiones de Chrome. Entonces agregar a Opera. Aceptar. Instalar. Listo. Vamos a ver si ya se muestra por acá. Bueno, aún no se muestra. Vamos a ver aquí. Aquí podemos como que abrir esta ventanita. Y bueno, aquí nos sale el State ya. Si están bien. Pero acá no sale todavía. Pero bueno. Eso creo que apenas actualice el navegador y lo vuelva a abrir, ya debería mostrarse. Pero hasta aquí ya tenemos, obviamente, en Opera el State de nuestra aplicación. ¿Sí? Y bueno. Creo que eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido cómo conectar su aplicación con Redux. En el próximo video vamos a ver cómo ya podemos manejar esta aplicación. Bueno, este es nuestro State. Ya obviamente tenemos que conectarlo a nuestros componentes. Y para eso nos va a servir este Redux con la función Connect. ¿Sí? Pero bueno. Eso va a ser en el próximo video. Espero de que en este, pues obviamente, hayan aprendido. Les haya gustado. Espero que, por favor, compartan. Suscríbanse. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Donde vamos ya a crear acciones. Vamos a comenzar a interactuar los componentes con nuestro State. ¿Vale? Vamos a crear, de hecho, en el próximo video vamos a crear los formularios y vamos a emitir acciones enseguida. ¿Vale? Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!